Con la expulsión, mal ejecutada, mal marcada, no es una expulsión, nosotros la acabo de ver recién, el jugador Zambuesa lo que intenta es cuando ve la pelota se barre y después busca el pie y el arquero le pone el pie para que no le pegue y nada más. Cuando se ve lenta parece que fuera como si fuera una agresividad, pero lo que es es un pisotón por buscar la pelota porque después recoge el pie, eso nos termina acondicionando totalmente la segunda parte, cuando habíamos terminado muy bien la primera.